Estamos junto a Expresión Raíz, es una articulación de salas en este contexto tan difícil y traemos dos producciones, como bien dijiste, del Teatro La Barda de Río Colorado que tiene más de 50 años de trayectoria en el valle y que hacen mucho por la cultura allá. Ellos traen dos propuestas, una que es para adultos y otra para infancias. La de adultos se llama El mal amor y un poco lo que plantea la obra es sobre el mito romántico. ¿Qué pasa ahí? Si creemos, si no creemos en eso, cómo nos vinculamos con el amor y bueno, no quiero adelantar mucho más. Eso va a ser el sábado a 16 de marzo a las 20.30 horas acá en el Caldero Sala Teatral. Y al día siguiente, en Expresión Raíz, a partir de las 16, va a estar el infantil Robinson Crusoe. ¿Se la acuerda? Así que muchos de los que nos están mirando se van a acordar, sobre todo adultos. También es del mismo teatro, de La Barda. Fue escrita por Graciela Lopresti y Guillermo Troncoso, que es un reconocido director de la provincia de Mendoza. Tito y Tita son dos pintores que llegan a pintar un teatro. Así empieza la sinopsis de la obra. Y se encuentran con que el teatro no está vacío. Y bueno, también queremos recalcar que fue posible, gracias a la articulación que hicimos con la Municipalidad de Viedma, con la Municipalidad de Patagones, con ambas Secretarías de Cultura, más los apoyos privados, porque si no, en este contexto, en donde el Ejecutivo Nacional quiere sacar de escena la cultura, es imposible sin articulación. Muy agradecidos a la Municipalidad de Viedma, a Fernando Mántaras y a Natalia Gorocito Lavat, la Secretaria de Cultura, del lado de la provincia de Buenos Aires. Y además, van a hacer una función en el CAMU, en el barrio Lavalle, el viernes, para la gente que nos está escuchando, si no me equivoco a las 17 horas, ya lo están anunciando, ahí van a hacer también Robinson Crusoe, porque el caldero es más chico, así que eso nos da la posibilidad de hacer dos funciones. Y el domingo, te había dicho, a las 16 en Expresión Raíz. Para los que quieran sacar entradas, nos pueden buscar en las redes, como el Caldero Sala Teatral, en Face y en Instagram, y Expresión Raíz Casa Cultural de Patagones también están en las redes. Para reservas para el mal amor, pueden llamar al 02920 1549 8136. Son entradas populares.